Pero bueno, hablando justamente de información, unas cosas que yo conté la semana pasada, que esto no es aprehensión personal, es información, lo que te decía recién, lo veías creo que en el tape, lo dije recién, de este chico, de Juan, sí, Juan Sartre, ¿no? Sartre. Eso, Juan, que le había hecho vestidos a Karina Zeynick y que a último momento dijo que no le gustaba. Lo tenemos ahí en línea, ¿no? ¿No tenemos el videollamada? Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, un aplauso, vamos. ¡Ay, qué cambio de look! ¡Qué cambio de look, Juan! ¡Sí! Pero, ¿por qué eras el pie de cabezo largo? Sí, me corté mi... Mirá, qué bárbaro. Bueno, ¿cómo estás? Sí, cambié. Bien, todo bien. Hoy justo, aprovecho a contarles, me dieron el alta de COVID, así que hoy ya estoy descovisado. Ah, ¿tenías COVID? Una buena. Sí, me he dado positivo y ya hoy me dieron el alta también. ¿Y cómo lo atravesaste? Bien, al principio fueron síntomas por ahí más pesados, pero la verdad que dentro de todo, bastante bien. Internación, no. No, no. Internación tampoco, solo aislamiento como vivo solo. Perfecto. Aproveché y me pude quedar solo acá, tranqui en casa, así que re bien. Bueno, nos contás cómo fue este episodio con Karina, porque según Karina dice que nosotros mentimos, que desinformamos. Entonces, como ella nos recomendó, y le agradezco la recomendación, ir a las fuentes, vamos, y lo tenemos acá a Juan, para que nos cuentes, primero, ¿cómo conociste a Karina? ¿Cómo fue la propuesta comercial o de canje para vestirse? ¿Y qué fue lo que pasó? Contanos. Bueno, en realidad a mí me escribe, tenemos un amigo en común igual, y me dice, che, estaban hablando que quería que Karina buscaba un diseñador y le gustó tu perfil, no sé qué, bla, 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 te copa. Le dije, sí, de una, imagínate, veníamos de cuatro meses que estamos clavadísimos, y digo, reaparecer, empezamos a ver de nuevo, a mostrar lo que uno hace, qué sé yo, el programa está buenísimo, Karina tiene mucha exposición, es un personaje carismático, bla, 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 lo que sabemos. No, y aparte, comercialmente, que Karina Sinek use un vestido tuyo, te conviene, te levanta la marca o tu nombre, eso hay que reconocerlo y es lógico. Total, entonces yo, obviamente, me recopé, dije que sí, me llama Fabián, el representante, yo tenía como un diálogo bastante excluido con él, que él, la verdad, muy buena onda conmigo, todo el tiempo, y como que me explicaba la idea, que dirían que el vestuario, todo, digo, bueno, lo primero que hay que hacer es tomar las medidas, yo sin medidas no puedo hacer nada, y no solo eso, sino que diría, les pregunto y les digo, mirá, hay algunos gastos que para mí es mucho, ¿entendés? Como que de repente, o sea, imagínate, tengo de cuatro meses, la industria está venida abajo. Sí, claro. Como que arrancar de cero, ¿viste? Que de repente todas las semanas salgo, le digo, ¿en qué apoyan? ¿en qué aportan? ¿en qué no? Solo para saber, para después no desayunarme con nada tampoco. Sí. Me dicen, no, mirá, la verdad que guita, no, ay, no sé qué, le digo, bueno, listo. Yo acepto eso, yo pongo la plata, yo cozo, yo compro las telas o busco la forma de hacerlo, como que en ese punto yo me comprometí, pero quería compromiso del otro lado, obviamente, ¿no? Claro. Y como contraprestación, ¿cuál era? Ella lucía el vestido en el programa y además te hacía un posteo en Instagram. Claro, redes, el programa, nombrarme, como que armar un juego en base a su vestuario y a todo lo que estaba pasando. Y primero que costó muchísimo el primer encuentro que yo un momento le digo a Fabián, le digo, mirá, Fabián, yo faltaba una semana más o menos para que ella cante. Le digo, Fabián, yo si pasa más de un día, porque ya, o sea, en una semana ya es muy poco, ni siquiera había tomado las medidas, ¿entendés? No podía empezar de nada. Le digo, si no puedo tomarle las medidas, yo ya está, o sea, me borro de esto porque no puedo, o sea, necesito que sea como algo más fluido, ¿entendés? Que sea como sin tanto divismo, como, che, lo hacemos, no lo hacemos, trabajemos, listo, ¿entendés? Como que el personaje afuera. Claro, pero ¿a qué le llamás divismo? Porque hasta ahora no vi ningún ativo de divismo por parte de Karina, ¿eh? No, no, no lo cuento todavía el divismo. Ahí viene, cuando yo voy la primera vez a su casa, fui tres veces. La primera vez tardó bastante, bastante en bajar, como que te diga una hora y media. Mentira. En dos horas. Mentira. ¿En su propia casa, dos horas tardó en bajar? Sí. ¿Está durando así esta, entonces? No sé, como que, no sé qué hace, pero tarda mucho, tarda mucho, tarda mucho. Entonces, yo la esperé en el living. En la productora se quejaban de lo mismo. Bueno, claro, entonces es como que la primera vez, medio que te la fumás, ¿viste? Como que, bueno, no sabés. Pero Juan, perdón, ¿te citó a una hora determinada y de esa hora tardó una hora y media en bajar, en recibirte en su propia casa? Sí. 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 Está durando. Esto es total. Lo que pasa es que la escalera es muy larga. Total. El segundo piso, el primer piso, muy larga. Estaría todo el ascensor. Estaría desinfectando. No, entonces, ¿uno qué piensa? O sea, pensás que la primera vez, como que, bueno, es Nordelta, capaz que yo salí temprano, me pasaron a buscar más temprano, nos llegamos, era otro horario. No sé, uno medio que echa la culpa a uno. Porque a lo mejor tiene la hora de Miami, ojo, que ella le guste a Miami. ¿Viste que decía que tenía el horario europeo ella? Claro, por eso, puede ser. Y el primer día, después como que ella, viste, súper carismática, anfitriona, qué sé yo, bueno, la dejás pasar. Pero el segundo día y el tercer día me hizo exactamente lo mismo. A todos hace lo mismo. Me están llegando un montón de mensajes de gente que obviamente no voy a mandar al frente, pero todos coinciden con vos, Juan, que hace lo mismo a todos. Seca en todos, me ponen. Seca en todos. Lo dejo a tu criterio. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Como que no hay un registro de un otro, ¿entendés? Como que, a ver, si vos querés llegar tarde, bajar tarde, qué sé yo, hacer el jueguito donde tengas que hacerlo, ¿entendés? Cuando hay que laburar, vamos a ser un poco más serios, ¿entendés? Como que trabajemos y después nos quedamos dos horas más boludeando si hay tiempo. Pero al principio, si yo estoy yendo a laburar, laburemos. O sea, no perdamos plata, no perdamos tiempo. Si no lo querés hacer, no lo hagas. Yo, mirá. ¿Te pidió perdón, Juan? ¿Te pidió disculpas? No. 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 ¿Y puso alguna excusa? Y nos seguimos en Instagram. A ver, cuando por fin baja. Nunca me dio explicación de nada. ¿Qué dice? Porque la verdad me parece una falta de respeto. Bueno, porque, Paná, ahí va. En la segunda vez que yo voy, o sea, en cuatro días, le hice dos vestidos. Como muy rápido, ¿entendés? Como que tú, o sea, a la modista le digo, por favor, sacame esto. O sea, como, yo quería hacer todo muy rápido y prolijo y bien para que ella esté contenta que era mi objetivo. Por algo yo me había comprometido también. Yo dije, bueno, cuando yo veía que todo esto se estaba como trabando y estaba complicado, yo digo, bueno, que pase el primer ritmo, o sea, la primera canción y después yo ahí iba a tomar la decisión de no trabajar más con ella porque yo perdía plata, perdía tiempo, energía, te estresabas, ¿viste? Como todo, no me gustaba. Y la segunda vez le llevo a los dos vestidos, no le gustaron. Que, ojo, si no te gustan, te entiendo, ¿entendés? ¿Está todo bien? Yo le digo, bueno, mirá, mañana, sábado, yo vengo para acá, vengo con un amigo mío que es uno de los chicos de corte y confección también. Le digo, nosotros en corte y confección hay algo que aprendimos y es hacer las cosas rápido y resolutivas, ¿entendés? Claro. Si yo vengo con un amigo, en tres horas, cuatro horas, que vos estés a predisposición nuestra, nosotros te lo hacemos sin ningún problema. Bueno, dale, genial, listo, y ella me decía, vení, ella como que siempre fue muy de mi casa a tu casa, ¿entendés? Somos un equipo, mi casa a tu casa, vení, quedate, hacé, trabaja, no sé qué, ella me dijo, tengo una máquina de coser, venís, la usás, listo, genial, digo yo. Muy bien. Si se soluciona así, así, como yo te lo cuento, es algo bueno, laburás de lo que te gusta, dentro de todo, la mina estaba piola, todo ideal fluía. Ahora, cuando yo le digo que al otro día iba, le digo, mirá, también tengo una amiga que hace las uñas, o sea, las manos y los pies, por si te interesa, mientras te estamos haciendo el vestido, de paso hacemos como el combo completo, que eso, las uñas de un color, mejor predisposición siempre, o la mejor para que ella se está cómodo, sí, sí. Te juro, te juro, y llegó al otro día, nos hizo esperar de nuevo dos horas, no solo que me hizo esperar dos horas, yo ya estaba con dos personas más que se habían comprometido a ir, te regalé un reloj, chico. ¿Te da algo de comer en esas dos horas, algún cafecito, te ofrece? nos dio un jugo de mandarina, y esto cuando nos íbamos, una copita de vino. Qué raro, el vino orgánico, el vino orgánico. El vestido que no usó para el cantando lo va a subastar, y obviamente imagino que te pagará vos, me imagino. ¿Para quién más dinero? No sé. No sé, o lo doremos por lo menos, ¿viste? A lo mejor para la fundación Felice la Gelinek, puede ser. Esperá, esperá, te sigo contando porque ahora me lo contás, ahora si hay algo peor que esto, ahora me lo contás porque vamos a ver el momento en que ella decide y dice, y esto es información chicos, esto es información. Karina, no me van a decir que mentimos acá, en todo caso el mentiroso es él, este rubio que está acá, platinado, él es el que miente. A mí no me vengan, no me vengan a decir, listorte, que miente, que dice nada, acá lo tenés, acá está, es este rubio platinado el que está mintiendo. Mirá lo que decía Karina Gelinek del vestido, mirá. A ver. Hicimos con Juan un vestuario para Karina Gelinek que va a cantar hoy en el Cantando esta noche. ¿Y qué pasó con tu vestuario? ¿Por qué? De lana, me ayudó. Al principio me hizo un vestuario Juan y Alegra pero no, no me entró la pollera. ¿Y los chicos del corte confesión? Comí demasiado el fin de semana y no me entró. ¿Se habrá comido un puchero entero que comió para acordar de un día para el otro? Karina me contacta para que le haga el vestuario para todas las galas del Cantando hasta donde dure el tiempo que esté. Yo llegué a hacerle dos vestidos que no le gustaron, que está todo bien, te puede gustar, no te puede gustar, entendible. Entonces le propongo de ir con alguien directamente a la casa que ella tiene una máquina de coser para poder hacer todo en ese momento. Bueno, listo, al final, llegamos a la casa, se extendió mucho. Estamos esperándola literalmente casi dos horas que salga de su habitación. Y para ustedes fue una sorpresa cuando en el Cantando no ven que tiene el modelo. ¿Usted ya le dijo que sí que se lo iba a poner o no les dijo nada? Yo me imaginé igual. En su momento me tomaron las medidas, le di una pollera, le dije, quiero este top y no resultó. La máquina de coser no andaba, que tampoco era, no sabía yo. Lo que me pareció raro es que vayan a hablar y que armen un programa de eso y bueno, se lo dejo a su criterio porque no es mi estilo. Yo no puedo tener la panza apretada cuando voy a cantar. Tengo los mensajes, tengo los mensajes que para no hacer lío y todo eso y no seguir con eso, no lo publiqué. Y ellos me cargaban que yo comí un puchero. Pero lo que suena raro es que ellos a vos se han tomado las medidas. Eso. Estaba hecho justamente a medida para que te quede perfecto. Claro, sí, pero bueno. ¿No pasó eso? No, no pasó. ¿A vos te gustó el vestido? Con sinceridad, ¿te gustó? De hecho, la tela, la tela carísima la puso mi amiga Flor. De hecho, llegan a mi casa, ¿qué querés tomar? Voy bajo yo, descalza, con bata, o sea, no es mi estilo. O sea, vos hablás de un clima amigable, de mucha buena onda, de compañerismo, pero Fabricio decía que no, que casi ustedes ni hablaron, que hubo poca comunicación. Bueno, es que yo no, yo por empezar no contraté a Fabricio para que me haga un vestido, o sea, yo contraté a Juan. no sabía que iba a venir con Alegra, que de hecho, me cayó súper bien Alegra, me sorprende que diga todas estas cosas, yo nunca la maltraté ni nada. ¿Tú contratarías a Alegra, por ejemplo, sin Juan? Sí, o sea, ¿por qué no? Pero no me gustó la actitud, y si le pareció algo mal, le pido disculpas. Ya, por quinta vez, pido disculpas. ¿Cuántas veces tengo que pedir disculpas? ¿El vestido original está en tu casa? ¿Te lo quedaste, lo guardaste, lo tiraste? ¿Qué hiciste? Era de tu amiga, pero el vestido quedó armado. No me entra, te estoy diciendo. ¿Y qué vas a hacer con el vestido? Lo voy a sortear en las redes sociales. ¡Era divino! Sí, lo hiciste más chiquito, no me entra el vestido, le pifiaste como diseñador, sos un desastre. No, te juro, ¿sabés qué es lo que pasa encima con todo esto? Que uno piensa que uno le pone mucha garra a esto, porque estamos en un contexto complicado, la industria viene... Sí, porque además lo que haces también. Claro, y le pones mucho amor, entonces te decís como, che, loco, ¿qué onda? ¿Estoy haciendo las cosas mal yo? ¿De verdad es feo lo que hago? ¿Estoy haciendo las cosas mal? Uno como que se siente subestimado, ¿entendés? Entonces, claro, uno... ¿Lo dentro no le entra el vestido? ¿A vos qué te dijo? ¿Que no le había gustado o que no le entraba? Que no le entraba. Pero aparte te digo una cosa, ¿verdad? Porque te crees que te termine de contar la historia porque faltaba la peor parte. Nos hizo esperar dos horas en la casa, cuando llegamos a la casa, la máquina de coser, después de esas dos horas nos damos cuenta que no andaba. Lo dijo recién. ¿Para qué me haces ir con gente? No solo que no andaba, sino que me hizo esperarle a la chica que venía a hacerle las manos, mi amiga, ella le dijo que no quería hacerse las manos. O sea, otra persona que fue hasta allá porque sí, porque no había al pedo. Sí. Y cuando nos damos cuenta de que todo esto no funciona, imagínate, ya estábamos todos hartos porque veníamos perdiendo ya como cuatro horas, cinco horas, una hora hasta Nordelta, una hora a volver, dos horas que estuvimos ahí, imagínate ya todo el tiempo que podíamos haber estado haciendo otra cosa. Volvemos a Capital, agarramos nuestras máquinas, le hacemos el vestido en dos horas y media y se lo mandamos con el seguridad de ella que pasó a buscarlo y se lo llevaba. Al otro día, me dice ella que no le entra. Ahora, pero Juan, no tiene tiempo tampoco. que haga una interrupción porque es verdad que su amiga pagó el tema del género o vos pusiste la plata porque eso tiene mucho que ver. si ella puso dinero en este vestido o no. No, 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 las manos y los pies, perdón, porque se cortó un poquito. No, las telas, las telas. El género del vestido. Ah, ahí va. No, 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 los géneros, nosotros llevamos muchos géneros para que ella elija y ella tenía otros ahí y eligieron uno que su amiga Flor tenía y nos prestó ese para que le hagamos el vestido porque a ella le gustaba. Esto es género de género. De ese vestido, sí es de género. Ok. No te molestamos más, Juan, gracias por esta comunicación y bueno, y ojalá que pueda ser el vestido alguien, queremos ver tus diseños en la pista. Yo no paro, yo no paro. Sí, así va trabajando. Y esto no me traba para nada, suelto y que ella se encargue y que ojalá cambie un poco la actitud a la hora de trabajar con gente, que tome registro de un otro. Más que nada. Respetes. Gracias, Juan, nos vemos, saludos. Hasta luego, hasta luego. Bueno, aparte, contentos de que se curó del COVID, ¿no? Sí. Eso también está desimportante. Sí. ¡Gracias!